Música Durante el mes de abril se cumplieron en Medellín más de 400 actividades enfocadas a los niños y niñas de la ciudad en las que participó el INDER con una amplia oferta de recreación Estos días de alegría, gozo y diversión sirvieron además para reivindicar sus derechos Nuestra misión institucional está enmarcada en generar espacios para la recreación, para el disfrute, para el aprovechamiento del tiempo libre Entre la oferta con la que cuenta el INDER Medellín para los niños se destacan 73 ludotecas, una de ellas móvil, intervención en 42 parques de la ciudad con actividades de recreación Espacios de encuentro familiar con las ciclovías, 258 recreándose y acompañamiento desde el sector comunitario y educativo Música